Bueno, estamos con Diego y con Ariel, parte del cuerpo técnico de CRIFA. Empiezo con Diego, contanos primeras sensaciones de este comienzo después de tanto tiempo sin actividad. Entonces, preparándonos, venimos a la primera cuarentena, nos íbamos manejando con Zungo, no llego con la borde de este calcio, con el profe de algunos entrenamientos, pero estábamos muertos de ganas con el tema de cintura, que va a ir a la escala de cintura. Así le dijeron todas las ganas, empezando, tratando a la futura, a ver, 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 a ver. Bien, bueno, Ariel, contanos un poco de las sensaciones del reencuentro, como dijo él, hacía bastante que no se veían seguramente, y un poco de cómo trabajaron durante la pandemia, porque bueno, también no había que perder tanto el aspecto físico, me imagino. Sí, bueno, realmente estuvo muy bien, creíamos que iba a ser algo más complicado, pero gracias a la predisposición de los chicos, mediante Zungo y el esfuerzo que hicieron ellos, y Cachi en este caso, para darle trabajo, sin estar constantemente en contacto con ellos, se nos fue un poquito más fácil para este nuevo arranque. Así que tenemos las mejores expectativas y ver qué pasa, como dijo recién Lieguito, a ver si arranca algo en febrero para tener una competencia. Bien, bueno, le hago la última a Diego, que tiene que ver con el plantel que se ha formado, Crifas se renovó bastante a principio de año, no alcanzaron a jugar, y también se sumaron varios jugadores ahora, ¿con qué grupo contás? Y un poco de, bueno, los chicos que han llegado, ¿cómo está el grupo ahora? No, somos un grupo numeroso, bueno, hoy un amistoso es que tuvimos que vivir, porque tenemos varios jugadores, para que no se quede nadie sin jugar, y viendo, viendo, moviendo para, sabemos que tenemos un mes, un mes y piquito para ir armando el equipo, estamos bien con los tiempos, así que, viviendo a ver qué pasa. ¿No frenan? ¿Por vacaciones? No, les dimos el 24 y les vamos del 21, y después seguimos entrenando normalmente. Bueno chicos, gracias y suerte para lo que viene. No, gracias a vosotros.